Hey que tranza raza acabo de venir por mi carro porque estaba descompuesto y me lo acaban de arreglar asi que voy a volver a grabar aqui dentro de pues de la rampa asi que pues espero y salga un tramo porque la neta pues nada mas traigo según esos 660 megabytes me recuerda a los mp3 de por alla por el 2007 los primeros que eran de 520 bueno a mi me tocaron los de 520 habian otros que me parece que eran de 128 pero no los no me tocaron la neta esos no no me toco conocerlos pero bueno en estos momentos estoy saliendo de mi antigua colonia que viene siendo granjas familiares y me estoy dirigiendo hacia mi nueva colonia que es el ejido matamoros aqui sucede un caso curioso ya que pues ambas colonias son como pertenecientes a la misma seccion vendrian siendo la misma colonia porque pertenece a las mismas personas que vienen siendo ejidatarios pero no no es lo mismo porque pues porque pusieron una colonia aqui que es la de valle verde y que esta divide ambas colonias y pues por esa razón no es la misma colonia va a llevar de la pusieron si no lo saben o si no lo recuerdan creo que por por yo tampoco lo se pero fue algo de que movieron a la raza por una pues porque estaban en zona de riesgo creo que en el cañon del sainz o algo asi algun cañon no se no lo recuerdo porque la neta pues estaba bien morro cuando empezó todo eso antes aqui en esta zona era puro pinche campo como ahorita miren pueden ver aqui esta terraceria y precisamente en esta parte se divide y se hace se hace se hace cemento miren porque ya partir de ahi de aqui es otra colonia atras es otra colonia asi que pues esa es la razon por la cual pues estan divididas ambas colonias pues espero y siga grabando esta madre porque pues le tengo muy poca fe no creo que me grave mucho eh vengo a recoger pues el carro como les comento el carro lo habian dejado a la casa de mis padres porque pues me hicieron el paro por lo del jale que no tengo mucho tiempo y ellos lo tenian ahi clavado y pues porque me hicieron el paro de tambien llevarlo al lugar correspondiente para que me lo arreglaran osea el mecánico y pues asi realmente sobre temas temas a tratar pues dificilmente les voy a encontrar uno porque pues nada mas hablo lo que se me viene ocurriendo en el momento en el que se esta grabando esto pero hace rato me estaba acordando de algo muy chapa la neta estaba culero porque me acorde de de bueno venia pensando en que en las relaciones de pareja porque pues no es por confesarles por presumirles o por hacerla la llorona al contrario me puedo me siento como un poco orgulloso la neta no me da igual pero lo que si me hace sentir bien es que pues que venci hasta cierto punto como una dependencia de tener que estar con otras personas para que reafirmaran mi ego y pues a lo que iba era que en algunas ocasiones me llego a pasar que cuando tenia una pareja salia un cabron que pues eventualmente era su ex novio bueno ahora yo soy parte de esa pues de ese etiqueta no y ahora yo soy tambien un ex novio y de esos vatos eran los ex novios de o el si los ex novios porque estoy hablando en varios casos en alguna ocasión me llego a tocar que eran los hermanos de esas personas con las que yo tuve una relacion pero bueno el caso aqui es que pues esta bien culero porque llega al punto casi siempre es cuando estas iniciando la relacion en el caso de las exparejas y en el caso de los hermanos es cuando ya te agarran confianza poquita confianza cuando ya te empiezan a hablar un pedo asi pero bueno el caso es que te cagan el palo por el hecho de que no no te cagan el palo perdon ojala te lo cagaran no suena muy mal pero bueno ojala te agarraran pero no no se trata de eso no falta el idiota o ese idiota que no lo deberia de ofender realmente pero que cuando empiezas esa relacion aparece el cabron y te empieza a terapiar un pedo asi como de que no ella es una persona maravillosa no se depende el caso no pero que hablan aca como bien bonito de ellas diciendo que merecen una persona mejor desde el punto en el que lo empiezan a explicar estan diciendo o asumiendo de que ellos no son esa persona o no fueron esa persona por lo tanto te empiezan a terapiar de que no le falles y que trátala bien y que se lo merece de cosas como esas y pues existe ahi algo que no me gusta no me gusta para nada en el caso de los hermanos no se tampoco lo entiendo porque si llegan tambien y te empiezan a decir no lo mismo trátala bien y que si en algunos casos me llegaron a amenazar asi como de que no que si le haces algo pues ya sabes quien esta para cuidarla y pedo es asi y pues esa madre esta bien mal pedo no 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 recuerdo que yo lo haya hecho la verdad yo no celo a mis carnalas tengo tres hermanas y no al contrario una de ellas acaba de casar y pues felicidades a los dos ambos los felicite bien pedo y puse un pinche discurso culero de que no lo voy a haber hecho pero me da cura porque pues ahorita yo estoy trabajando la vergüenza cuidando de que pues es que la neta llega un punto en el que no hiciste un chingo de cosas porque te daba pena y ahorita ya como que me tripeo que pues que vale verga que no no voy a no voy a estar con pena a la edad que tengo y privandome de hacer cualquier cosa porque me dio vergüenza eso es una pendejada y no estoy diciendo que soy una pendejada porque sean como el niño digo osea como de alguien que no ha madurado porque tampoco creo en la madurez pero bueno me estoy saliendo de el pinche tema como siempre el caso es ese de que no mames no lo hagan si tu eres el ex novio de cualquier persona hey que transa raza otra vez he vuelto pues con la mala fortuna de que se me acabo la pinche memoria y a ver les dije 660 megabytes son muy poco nada me alcanzaron 8 minutos y pues no alcance a terminar lo que estaba diciendo asi que lo que hice fue llegar a mi cantón agarrar otra memoria limpiarla porque tenia un desmadre y agarrar un envase y tenderme por una caguama en lo que grabo pues el final porque pues de hecho ya no faltaba mucho para que lo terminara pues despues de que dije ese pedo de que no creo en la madurez y que la verga no recuerdo que estaba diciendo algo de que la neta pues no lo hagas de que no te ay wey se me fue el pedo de que no seas territorial de que nadie osea no estoy hablando este mensaje o lo que sea que este diciendo no esta dirigido a hacia un genero que quede muy claro aunque a nadie le debo aclarar realmente pero pues que son mamas pues osea osea no puedes decirle a alguien que la cuide y o que lo cuide y ponerte ahí como de que pues hacer ese dramita porque pues se ve mal pedo y dejate tu lo mal pedo que te puedas ver no es como se te perciba osea eso es el habito la característica lo que te compone que te ha hecho que hagas lo que estas haciendo y pues esta hablando de que traes unos pedos adentro pero bien culeros porque nadie le pertenece a nadie nadie debe de decir pedir o hacer digo existe la ética en cada uno y pues uno sabe que si le tiras pa un lado va a caer pa el otro y uno sabe lo que a lo que le tira aunque no sepas a donde le estas tirando aunque sea prueba y error pero tienes que dejar a las personas que hagan lo que lo suyo que aprendan que vivan y no que llegue un cabrón o cabrona a decir pues que le cuides y que la verga o lo cuides y que no se que chingado no déjate de pendejadas la neta pues eso no va ni a una carnala si esa persona tiene una nueva relación o otra relación o una relación con otra persona pues ya es de que pues de que de que ahí está no yo no tampoco estoy hablando de que de que estás empezando de nuevo porque yo no creo en esas pendejadas tampoco solamente estás viviendo otras cosas y ya así que pues ánimo raza ahora sí les dejo yo sé que este último clip estuvo muy corto muy muy blandito digámoslo así porque no sé no perdí la inspiración pero cuando dejas de grabar y vuelves a grabar y retomas otro tema ese mismo tema pues ya no es la misma chingadera ya se la saben raza hay los guachos no 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 no